Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Hoy vamos a desmitificar tres mentirillas o mitos urbanos del HomePod. La primera tiene que ver con la creencia de que solo podemos escuchar Apple Music en el HomePod, que no podemos escuchar Spotify, que no podemos escuchar Deezer, que no podemos escuchar otra fuente de audio. Y la verdad es que sí se puede, lo único que hay que hacer es abrir la aplicación, vamos a usar la aplicación de una emisora en Colombia, y luego seleccionamos en Control Center el tab de audio, seleccionamos el ícono de compartir audio y seleccionamos el HomePod desde el cual queremos escuchar. La segunda tiene que ver con el hecho de que no pueda encadenar más de un HomePod, cosa que es falso desde el lanzamiento de AirPlay 2. Como verán, aquí hay tres HomePods diferentes y lo que puedo hacer es seleccionar que suene en más de uno. Puedo manejar el volumen de este, subir el volumen del otro, bajar el volumen del otro, subir el volumen de este. Y lo puedo hacer con todos los HomePods que tengo en mi red de Wi-Fi. Y el tercero tiene que ver con el hecho de que el HomePod solo funciona en inglés. La verdad es que desde septiembre del año pasado el HomePod recibe comandos en español. Oye Siri, ¿qué hora es? Son las 9 y 6 am. Oye Siri, ¿cómo está el clima hoy? Ahora mismo está nublado y la temperatura es de 14 grados en Bogotá. Se pronostica tormentas y cielos nublados al mediodía y el clima irá cambiando a lo largo del día. Hoy la temperatura máxima será de 16 grados y la mínima de 10. Como pueden ver, se puede hacer más de lo que uno cree con el HomePod. Y la verdad, si son ciertos los rumores de lo que veremos en el WWDC el próximo mes, creo que cada vez más tendremos un dispositivo súper poderoso, pero además súper privado.